Hola, me llamo Jessica y soy seguidora tuya. Soy de Huascalientes, Aguascalientes, México. Quería compartir algo contigo que le sucedió a mi mamá y sus medios hermanos en enero del 2013. Mi mamá estaba muy intrigada y me lo contó. El 9 de enero, al amanecer del 10, falleció su papá. Cuando les avisaron que el cuerpo ya estaba en la funeraria, decidieron ir hacia ella. Fue alrededor de las 6 de la mañana del 10. Según cuenta mi mamá que cuando iban en el coche, casi llegando a la funeraria, vieron mucha luz y gente vestida elegantemente. Algunos de blanco y otros con trajes de noche y joyas, como si fueran alguna fiesta. Había mucha gente, e incluso vieron camionetas nuevas. Les pareció extraño, incluso creyeron ver a su hermano Márgaro, aunque él había fallecido dos años antes que mi abuelo. Cuentan que cuando se acercaron más prácticamente en la puerta de la funeraria, se dieron cuenta de que las luces estaban apagadas y las camionetas y toda la multitud elegante que habían visto en esos momentos antes, había desaparecido. Las puertas de la funeraria estaban cerradas. Incluso la esposa de mi abuelito bajó del coche en el que iba mi mamá y sus hermanos para intentar tocar la puerta y ver qué había sucedido. No podían creer lo que habían presenciado. No saben si fue un momento en el que estuvieron en otra dimensión, ya que parecía que realmente esa multitud estaba disfrutando de una fiesta y no de un funeral. Otra teoría es que el cielo pues lo recibió. Hasta la fecha no se sabe qué fue todo esto que presenciaron. La funeraria se llama Tamayo. ¿Alguno de ustedes sabe qué fue lo que pasó? Díganos en los comentarios.